Un panorama lleno de confusión frente a un hospital en el Cairo al amanecer desde el lunes hora local. La colisión de varios vehículos pudo ser la causa de la explosión cuando, según investigaciones preliminares, uno de estos era manejado en sentido contrario a gran velocidad. Al principio sentimos la presión, la presión alrededor y en nuestros oídos. Nos sorprendimos después de un rato, oímos una explosión, fue intensa, pensamos que era un terremoto o una botella de gas o un cable eléctrico, solo vimos ventanas rotas. Varios vehículos quedaron en llamas afectando la fachada del edificio del hospital. Llovía en rocas y hierro, corrí hacia mi hija para protegerla, vi que había sido herida por algo en su cabeza y me preguntó si era parte de un coche. Fuentes policiales manejaron inicialmente la hipótesis de que la explosión tuviera su origen en una bombona de oxígeno dentro del edificio, pero posteriormente fue descartada. Egipto sufre regularmente graves accidentes de carretera o ferroviarios debido a una falta más estricta de regulación del tráfico. Vehículos obsoletos, carreteras y ferrocarriles sin mantenimiento también hacen parte de la lista de causas de los accidentes. En 2018, 3.000 personas murieron en accidentes de tráfico según cifras oficiales.